Gracias a mis amigos, ¿qué les parece mi playera? Acuérdense que yo soy testimonio, director del proyecto de Palabras, y me da mucho gusto hacer lo público lo que hago. Yo soy una persona positiva. Estamos en el mes de mayo de 2024, y me da mucho gusto hacer lo público lo que hago, lo que yo soy en el aspecto político. Hay personas de otros países que me han hablado a mí, y me dicen que yo soy un santo. Y hay personas de otros estados de la República que me han hablado a mí, y me han dicho que yo soy un santo. Yo nací en Villanueva, Zacatecas, y me da mucho gusto hacer lo público en el aspecto político, créanme. Hay personas que me han pedido la bendición, aquí en Aguascalientes, y hay personas que me han dicho a mí que yo soy un santo, que aparezco un santo, y me da mucho gusto hacer lo público lo que yo hago, lo que yo soy toda mi vida. Yo hago algo por alguien. Créanme, me da mucho gusto hacer lo público. Lo voy a hacer público, mis amigos. Acuérdense, aquí tenemos aquí, a Bacelabra, y a nuestro gobernador Martín, a nuestro gobernador maravilloso, a Nostrad Manuel López, me da mucho gusto hacer lo público. Y lo voy a hacer público en el mes de mayo. Tengan mucho cuidado todos los Zacatecas y municipios, principalmente Villanueva, Zacatecas, y sus alrededores. No vayan a votar por las personas del PERDE. No voten por ellos. Si alguien conoce a los personajes que andan en Villanueva del PERDE, soy su servidor. Acuérdense que uno de ellos se llama Miguel Ángel Toro Rosales. Ah, resulta que es hijo de mi papá. Pero él es una persona negativa, mis amigos. No es una persona positiva. Tengan mucho cuidado con él. Tengan mucho cuidado con él. Porque hay personas que se han muerto de Zacatecas y a los alrededores de andar bien, de andar sanos. Se han muerto de un día para otro. Lo llevan al doctor y se murieron. Tengan mucho cuidado con Miguel. Miguel Ángel Toro Rosales, él aprendió en Cuba y en otros países para hacer las cosas negativas. Si alguien lo conoce, soy su servidor. Tengo niños de prueba con la voz. Yo hago las cosas positivas de Villanueva de Zacatecas. Tengan mucho cuidado. No vayan a votar por él. Él anda de candidato. Y hay una mujer que anda de candidata para la presidencia municipal. No voten por el PERDE. No voten por ellos. Voten por Morena. Creanme lo que tenemos. Un gobernador maravilloso de Zacatecas, David Monreal Ávila. La verdad, es un gobernador maravilloso. Créanmelo. Yo creo en ellos. Confío en ellos. El hecho de que pasen cosas negativas en Zacatecas, en Villanueva y los alrededores es por Miguel. Es por la culpa de Miguel Ángel Toro Rosales. Tengan mucho cuidado. No voten por él. No voten por Miguel Ángel Toro Rosales. Él hace las cosas negativas. Él aprendió en Cuba y en otros países para hacer las cosas negativas. No. Si alguien lo conoce, soy yo. Él es mi hermano. Yo lo hago público lo que hago, lo que yo soy. Yo soy el director del Periódico de la Voz. Y me da vergüenza tener a Miguel Ángel Toro Rosales como hermano. Créanmelo. Me da vergüenza que sea mi hermano. Pero yo lo hago público. No vayan a votar por él. Me conoció a mí en el aspecto político y personal. Él es. Él es. Él sabe de mí al 100%. Como estoy convencido siempre. Gracias a Dios. Acuérdate de la verdad. Dejadir el pintor de los santos. Yo soy un santo. Soy Teo Núñez del Periódico de la Voz. Y me da mucho gusto hacer un político lo que hago, lo que yo soy. Teo Núñez del Periódico de la Voz. Y no voten por el PRD. No voten por ningún partido político. Voten por Morena. Teo Núñez del Periódico de la Voz. 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 Teo Núñez del Periódico. Teo Núñez del Periódico.